Hola gente, le habla Emer Fabian. En este caso quiero mostrarle un poquito Android por dentro. Ya tengo algunos videos pero casualmente tengo una inquietud y quiero mostrarla. Esto va para vos Eduardo casualmente. Acá estoy en Google. Esta es la versión 3.2, la viejita. Ya acá pasando a la 3.4. Acá es cuando abrís Droid. Yo particularmente tengo Droid 3 en la versión Full. Apenas ingresas, tienes todo lo que es parte de la capacitación. Todos estos son videos para capacitarte. Cómo crear una página, crear artículos con SEO que sean relevantes para que Google te lo tome. Cambiar anuncios, los códigos analíric. El secreto también de la parte de SEO. La administración, el robot que está incorporado justamente dentro de Droid. Droid, que ya es un robot, tiene otro. Para lo que es creación, para lo que es cambio de idioma, los plugins, los widgets, las planillas. Bueno, un poco para mostrarte. En el caso particular, bueno acá tenés como cambiar publicidades, servicios, más capacitación. Capacitación nivel 1, Droid 3.4, Droid 3.5, dependiendo de la versión. Vamos ahí a hacer un caso particular. Justamente es para mostrarle a Eduardo donde estuvimos en una pequeña conferencia. Me consultaba. Yo en este particular, en esta plataforma, tengo dos dominios. Uno que es en inglés y otro en castellano. Vamos a poner a hacer un ejemplo en este. Que los uso de ejemplo. Acá queda como está. Si hay duda, uno inmediatamente tiene un video. En cada lugar tiene un video para explicarte. Y para hacer corto el video, yo ya lo llené antes de iniciar el video. Vamos a hacer un caso en particular, que hablábamos con Eduardo, de arquitecto en Temuco. Como título, como subtítulo. Mi correo puede ser el del dueño, una palabra clave. Droid te busca palabras claves, pero no es necesario porque se entiende que si vas a hacer un blog, ya hiciste una búsqueda de palabras clave. Tendríamos que tener tres, según las enseñanzas de Eric, pero en este caso particular vamos a hacer así. Después tenés tu código, que ya cada uno saca su código. El caso mío es este, Analytics, para hacer un seguimiento de tu página, quién entra, quién no, de dónde. La tienda de Amazon, para obtener alguna comisión por venta de algún libro, en este caso como arquitectura. El código de AdSense, que es de Google, para todo lo que es comisiones por pago, por clic. Todo esto te explica, perdón nuevamente, todo lo que son los videos. AdSense, Amazon, 7, en el caso mío tengo todo cargado, voy rápido. Vamos a generar los artículos de AdSense. Esto te genera automáticamente Droid, no tenés que trabajar. Pero si vos quisieras, cualquiera quisiera cambiar una publicidad, inmediatamente pega una publicidad, por ejemplo, del programa de afiliado de Clip507, o de ClipBand, o del que fuese, pega acá, y cuando se arme el blog, sale con esa publicidad automáticamente. Caso mío, falta uno acá, le ponemos una más de Google, y vamos a crear una barca. Está pensando, está haciendo, demora unos segunditos. Va a trabajar todo lo que es FTP. Yo no sé quién sabe, yo no lo sé, seguramente tú sí, ¿no? Los subdominios, el cPanel se va a trabajar, la scale, vamos a visitar a ver qué nos dice. Si ha creado o no el blog. La primera vez demora, porque tiene que hacer algo que yo no sé, gente. Por eso tengo Droid. Bueno, mientras piensa, muestro un poquito la plataforma. Como le explicaba, también tenemos dentro de la plataforma unos webinars que hicimos con Eric. Todo eso está dentro. O sea, son horas y horas de capacitación. No solamente es el programa, como por ahí lo hablábamos con, particularmente, este último hora con Eduardo, sino es la alta capacitación que hay acá dentro, gente. Las horas de capacitación que hay. Tenemos capacitación, capacitación de Word, de administración, de capacitación de Android 3.5. Y vos me vas a decir, sí, bueno, pero quiero que se haga todo automático. Perfecto, se hace todo automático. Pero dentro de eso tenés una capacitación en la que tú aprendes. No solamente para esto, sino para versiones futuras o para lo que tú quieras. Mira aquí, 16, ítem de capacitación. Cómo empezar, cambiar el logo, el color. O sea, uno puede personalizar totalmente el sitio. Totalmente el sitio. Ya dejó de pensar, seguramente armó. Bueno, acá tenemos, no sé en cuánto, en dos o tres minutos. Acá tenemos una publicidad ya de Google. Si hacemos clic acá, no lo voy a hacer yo. Obviamente no puedo. O sea, sí puedo, pero no debo. Ya generaremos un clic. Acá tenemos nuevamente. Promoción. Vamos a ver, puede salir en inglés la primera vez, pero hay que cambiarlo. Sí, efectivamente, salió en inglés. Tenemos una caja donde puede registrarse una persona. Salió en inglés. Acá hay cosas de arquitectura. Fotos. Acá está el traductor. Acá ya tenemos la tienda Amazon. Cosas de arquitectura. En español. Así que ahí ya está la plataforma. Después esto todavía no sale porque nosotros tenemos que cargarnos adentro, por la parte de administración. Y el idioma no hay problema, lo cambiamos por dentro. Pero era un cortito video para mostrarles qué rápido que es y cómo te forma un blog. Muy rápido. Lindo. Podemos cambiar los colores. Podemos cambiar lo que quiera gente. Acá. Pero ya está formado. Ya está con todos los... A ver si ustedes me permiten dos segundos. Espero que me dé el tiempo. Wordpress. A ver si me entra sin pedirme la clave. Para verlo por dentro al blog. Está un poquito lenta mi conexión. Sí, me tiene la clave. No me estoy recordando. A ver. No chicos. Tengo tantas claves que no me acuerdo esta. Pero acá entraríamos por dentro. A ver si me dan dos segundos. Vamos. Espero que no me esté pasando. Son algunos de los dos que tengo ya hechos. Demuestra. Ahora está. Una administración. Perfecto. Ahí entra sin pedirme la contraseña. Porque la plataforma. Bueno. Esto es la parte de atrás. ¿No? No. Del local digo yo. Estoy acostumbrado con los negocios offline. Del local. Bueno. Esto es por ahí lo que les comentaba. Ya tenés las claves. Las palabras claves. Ya tenés unos artículos. Y acá empiezas a trabajar con los pods. Las páginas. Los plugins. Yo todo de esto no entiendo. Pero acá con Droid. Entendés todo. Tenés que dedicarle unas horas obviamente de capacitación. Para entender. Y cambiar lo que quieras. Eso es lo bueno que tiene Droid. Te explica paso a paso cómo cambiar lo que vos quieras de este programa. Pero ya está armado. Ya está estructurado. En el caso de un arquitecto. Seguramente sabe. Una vez que tiene el diseño. Ya está el edificio. Bueno. Esto es lo mismo. Ya está el diseño hecho acá. Lo único que falta es ponerle la mano humana. Para seguir construyendo. Modificando. Cambiando. Sacando. Poniendo. Así que bueno gente. Esto es todo. Un gusto. Mi nombre es Emel Fabián. Y estamos en contacto. Gracias Eduardo por tu charla de hoy. Este es el blog. Mirá. Ya añadió un artículo más. Está en inglés. Perfecto. Pero lo añadió. Después lo podemos cambiar a dos artículos. Dos productos de Amazon. Espectacular. 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 Gracias gente. Hasta luego. Casi called. Will? Des dental.